No, 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 no. Voy a ir a ver a los niños. ¿Sabes qué, Luzma? Me vale madres. Me voy a quedar contigo hasta que te operen. Las broncas que yo tenga con mi papá no nos deben de separar. Si quieres que la Luzma te crea, ¿por qué no solucionas tus broncas conmigo? ¿Estás loco, Omar? Y Rivero también. ¿Cómo se les ocurre meterse con la hija del narcotraficante más famoso del planeta? Pero mira quién habla. ¿Ya se te olvidó tu otra parte de la familia? ¿Se te olvidó que soy familiar de narcotraficantes o que los Robles no lo eran? Sí, sí, sí lo eran. Pero eso se ha mantenido en secreto. ¿Tienes una idea del escándalo que se armaría si se enteran que el presidente de la república anda saliendo con la hija del señor de los cielos? A ver, papá, no estoy saliendo. La invité a cenar y no ha querido. No le pongas tantos moños, algo que no lo tiene. Eres el presidente de México, Omar. No tienes derecho a relacionarte con delincuentes. Tienes que respetar las instituciones. Porque si no lo haces, todo se va a ir al ca... Mira lo que te traje. ¿En serio, Esperanza? ¿Qué, estás de suplente de Amparo o qué? Pues Amparo no está. Salió con mi amigo Armando. Que yo te digo, si esa mujer no afloja con ese papi que, como decimos en Venezuela, está podrido de bueno, ya la colombiana de verdad se quedó para vestir santos. Pues sí. Porque eso de desvestir borrachos como Aurelio se lo ganaste tú, ¿verdad? Ay, Esperanza, está bien, me caes. ¿Te lo digas tú? Mal, mal no la pasaste aquella vez en Panamá con Aurelio y conmigo, ¿no? Me vas a decir que no se te antoja. Y vuelve la burra al trigo. Ya te dije, Esperanza, que si yo lo hice fue porque... Pues porque quería demostrarle a Aurelio que si me lo propongo soy mejor que él hasta en la cama. Pero tú no te me antojas. Digo, y por más caliente que seas, me imagino que yo tampoco te gusto a ti así de jodido como estoy. ¿Qué dices, mujer? Estás divina, Mónica. Además, no hay nada que un buen cuidado y un buen reposo no te haga levantar de esa cama. Mejor háblame de Panamá. ¿De Panamá? Sí. ¿Te gustaba vivir ahí? Sí. Sí, sí, es un lugar estratégico. Le llaman el ombligo del mundo. ¿Por qué me preguntas eso? No me digas que estás desechando la idea de irte a vivir con el Víctor a Colombia. ¿Esta también? Ajá. Si me permites, Arelis, por favor. Claro. Rodrigo, ¿tienes alguna noticia? ¿Cómo va todo? Puede estar tranquilo con su secretaria Arelis. Ella es una persona completamente inofensiva y, desde mi punto de vista, su currículum es impecable. ¿Qué? Qué pena con ella porque la verdad es que la he estado tratando como una mierda con todo esto. Sí tiene razón en ser precavido con todo su entorno. Esos militares que le fueron destacados como agregados han estado metidos en cuanta porquería y negocios sucio ahí dentro y fuera de su país. Es lo que me sospechaba. Voy a intentar ponerle la piedra al más alto nivel a ver si lo sacan. No creo que eso sea muy conveniente, Jorge. Siempre existe la posibilidad de que le envíen a gente peor. Claro, sí, pero por lo menos le muevo el piso, ¿no? Y siento que avanzo en algo. No voy a intentar ponerlos a la orden de la fiscalía. ¿Sabe la naturaleza de los enemigos que está a punto de echarse encima, Jorge? El primero y más importante de todos es el hecho encima antes de llegar a este país, Carreño Arias. Ese sí se lleva todos los trofeos. Listo, mijo. Ahora sea ya, pero rapidito. Pues ahí le cuento, Víctor, que acaba de llegar un ejército completo al hotel a buscarnos, ¿cómo se la pilló? Bajamos la guardia, Javier. Y sabía que no era buena idea llevar esas viajas al hotel. Te lo dije, Carreño. ¿Qué quieres que te pida? Perdón. Perdón, Víctor, por haberte llevado a unas prepagos. Perdón. Su papá era un berraco para pillarse las encerronas. Más de una vez sacó de un problema a Aurelio, de un atentado. Por lo que veo, usted tiene esos genes. Pues sí, pero a él le falló, Javier. Siempre se lo soleó toda la vida. Cuando quiso salirse de este business, bajó la guardia y lo agarraron. Conclusión, nunca hay que salirse de este business. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para Venezuela o para México? Bueno, te recuerdo que tengo un asuntito pendiente con el embajador Salazar. Tengo gente de la agregaduría militar que me tienen los ojos puestos. Gracias, ¿de quién me hablas? Él fue el que pidió que me transfirieran al servicio diplomático. No, cuando yo estaba investigando los movimientos de los regimientos militares en la frontera con Colombia. Pero ¿sabes qué? Se metió un autobol. Sí, porque logré que me transfirieran acá a México. Pues sí. Pero si cierta ala del gobierno venezolano no hubiera ejercido presión sobre Holanda, a estas alturas del partido, Carreño Arias estaría en una cárcel gringa, apresado por la CIA. Sí, sí, Rodrigo, no te preocupes. Yo sé de lo que me hablas, conozco perfectamente bien quién es quién. Dentro de la revolución. Mira, Rodrigo, a mí me gustaría que pasaras por acá mañana. Tengo algo para ti. Dale, perfecto. Te espero, sí. Saludos a la señora. ¿Estás diciendo que no quiero estar con la Luzma? No, estoy diciendo que tenemos que hablar. Más comunicación. Es la base de todo, Lutila. Yo no vine aquí ni a verte a ti, ni a hablar contigo. Eso me vale, madre. Se estoy diciendo que vamos a hablar. Punto. Ok. ¿Qué me tienes que decir? Dímelo aquí, ahorita. A ver, no te pongas tan gallito, Lutila. Y entiende, vengo a hablar con la Luzma, no contigo. Cuando termine voy a estar en el estudio, ahí te voy a estar esperando, ¿sí? Ahora déjame solo con ella. Vas. Ay, ay, ay. Ven acá, venía. ¿Sabes cuánto te quiero, verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? La gente de Aurelio nos va a estar esperando aquí, de modo que nosotros vamos a sacar a Marcado por otro lado y ahí se los vamos a entregar. Está bueno. Oye, Necito, quiero pedirte un favor especial de amigos. Este jale quiero hacerlo yo. Quiero enfrentarme a ese Marcado, ese nuco. Un día se atrevió a desafiarme. Y de paso, pues, igual me ganó un cachito de cielo, ¿no? Está bien, como quieras, yo no tengo problema. Vamos a trabajar como con el Chema, nada más que este no se nos va a perder. Vámonos. Ya estamos, Necito, con gusto. Vamos. Rodrigo. Amor, ¿dónde estás? Es tardísimo. Oye, es muy peligroso que estés en la calle a estas horas. ¿A qué hora regresas? No voy a llegar a dormir, Rodrigo. Mañana operan a la luz, ma y me quiero quedar aquí con ella. A ver, Rutila, entiendo que estés muy preocupada, pero a mí no me parece seguro que te quedes por allá. Ni para ti ni para el niño es seguro. Créeme que el lugar más seguro donde puedo estar ahorita es aquí. Además, este break nos puede servir a los dos para pensar las cosas. ¿Pensar? ¿Pensar en qué? ¿En nosotros? Rutila, ¿estás pensando en dejarme? Yo no dije eso, Rodrigo. Pero los dos queremos cosas diferentes. No, no, no. A ver, yo no quiero nada ni nadie que no seas tú, ¿sí? Así que no tengo nada que pensar, Rutila, por favor. Yo quiero hacer una vida contigo. Quiero que estemos juntos, siempre. Entonces, soy yo la que tiene que pensar las cosas. Porque no sé si quiero seguir en tu camino, Rodrigo. Hablamos mañana. No, no. Evelin. Aquí tienes. Informe nuevo para armar un operativo captura de un nuevo hijo de Casillas. Se llama Nicandro Limón, conocido como Niki. No tenemos información concreta de dónde reside, pero sí nos ha informado la policía de Mexicali que suele estar en el domicilio habitual de su madre, Connie Limón. ¿Qué? 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 Pues así me dijo el capo. Qué sacatón, ¿estás de acuerdo? Párale, párale, mamita, párale. ¿Por qué estás ondando el teléfono? Luego me haces las uñas de los pies, ¿no? Porque no me gusta andar descombinada. Bueno, ¿qué pasó? ¿Buenas noticias? Así me gusta, mi hijito. Listo, bye. ¿Qué voy, jefa? ¿Y tú? Sí, venga, es el capo. Mis uñas, cabrón. Ah, o sea que estuvo bien la cosa, ¿no? ¿12? ¿13? ¿Cuántos? Vete, para que los veas. Ahora te veo, reina. ¿Están todos bien? Sí. ¿No se muere ninguno? No, ninguno. Bueno, siendo así, mañana van a conocer las bondades del sueño americano, cabrón. ¡Quíten esas caras, cabrón, que son buenas noticias, bájense. ¡Muédense, cabrón! ¡Órale! Allá adentro hay comida, tacos, agua. Vaya, para allá. Coman todo. Ándale. Y guarden líquidos porque mañana va a estar duro y no les vamos a dar más. ¡Órale! Allá, para adentro. Madre. Álense. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Te estoy diciendo. Alma. Alma. Como mi abuela casi, Alba. Igualito el nombre, parecido. Nombre, pues, si el rancho ya no tiene dueño, me lo quedo. Oiga, don Feyo, pero usted no pierde una, ¿no? Igual. Alba, muerto el perro. Vea, Feyo, mientras todos estemos viviendo en esta finca, la finca es de todos. Y eso lo incluye a usted tijeritas. ¿Qué parece? Pues, si ustedes están de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Pues, bueno, lo que sí les digo es que yo todavía quedé muy rabón por no haber podido pelar a ese perro. Así que, para quitarme este estrés, para conseguir un material femenino para liberar toda esta mala onda. Ahí los dejo. Bueno, habla. Perfecto, de acuerdo. Cualquier cosa me llamas. ¿Algún problema o qué? No, una feria que tenía allá en Michoacán y que, pues, la estoy trayendo para acá. Bueno, hermano, pues, entonces ahora lo único que toca hacer es cuadrar una cita con la felina para cerrar el negocio. La voy a llamar ya porque para ti eres tarde, mi hijo. Eunice Lara, la más bizcocha de todos los bizcochos de todo Medellín. ¿Cómo estás, mamacita? Apareció el que estaba ausente. Gustavito, ¿cómo estás, mi amor? Ah, yo muy bien, la verdad. ¿Tú qué? ¿Dónde andas? Pues, yo pensándola mucho como siempre, mamacita, me muero por vos. Y también quería ver si para mañana podíamos sacar una cita que quiero presentarle a un amigo mío mexicano que está interesado en hacer negocios con usted. Ah, bueno, tú sabes que yo siempre tengo las puertas y las ventanas abiertas a la fortuna. Eso sí que sea en serio porque ya sabes cómo son las cosas conmigo. Pues, le va a caer muy bien. Es un tipo serio. ¿Qué le parece si mañana nos vemos a las 11 de la mañana? ¿Podría ser? A las 11 de la mañana déjame ver, yo consulto mi agenda, ¿sí? Dice mi agenda que sí, que a las 11 está bien, así es que ya sabes dónde encontrarme. No me quedes mal. Chao. Doña Ulises, vea, le conseguí algo de plata. Es poco, pero algo es algo. Usted sabe, tengo mis obligaciones. Yo soy padre de familia. Ah, ¿sos padre de familia? Entonces, ¿para qué te pusiste a apostar plata que no tenías Aristides? A mí me tenías que entregar mi dinero completo y no estás chichigo. A mí no me sirve para nada. Usted es mujer, tiene que entender la familia. ¿A seguir insistiendo en la familia? Te acabas de agarrar el peor argumento que existe, porque es que a mí no me gustan las familias. Yo odio las familias, yo odio a los padres de familia. Y antes de que sigas diciendo, huevo cantante, cállamelo, ¿sí? Háseme el favor. Ay, 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 ay. No, hombre, ya, 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 cállate que soy de nada. Mírame, te voy a partir un hueso del cuerpo por cada día que pase sin pagarle mi plata, ¿me entendiste? ¿Me entendiste clarito, verdad que sí? Ahora, entonces vas a ver cómo le vas a hacer, ¿cierto? Dale, pues, familia, amiga, este otro. Ay, tú sí eres chistoso, oye. Ay, yo sé tanto no me reía así. Ay, se ve que eres tremendo. Ah, sí, lo soy, lo soy. Sobre todo con mujeres como tú, que están dispuestas a probarse. ¿Qué dices, Amparo? ¿De qué estás hablando? Bueno, es que está clarísimo que tú estás aquí para probarte de que no estás enamorada de él. Yo te quiero ayudar. ¿No estás dispuesta a olvidarte de él y su vida? Esta noche las que tú quieras. Que ni crean esos pedoos que la van a librar. Resuelve unas cosas y voy para allá. Vémelos preparando. Arre, da olao. ¿Estás bien, apa? Necesito dializarme, pero Amparo no está. Tampoco aguanta esta madre, me duele un montón, hombre. Mi hija, tenemos que hablar. Me puedo petatear en cualquier momento y lo único que siento es que los gusanos no me van a poder tragar, masticar de tanto odio que me tienes, mi hija. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones?